El domingo pasado hemos empezado con una faena aquí en el asentamiento, ¿no? Pero, peso a eso, como no ha habido mucha participación de los moradores, pero lo hemos hecho, hemos hecho la limpieza, ¿no? Pero por eso yo les pido a los moradores que se unan a una causa justa que necesitamos el desarrollo de nuestro asentamiento. No solamente hay que pensar en egoísmo, más bien lo que les sugiero, les pido de corazón que se unan a la causa para el engradecimiento de nuestro asentamiento humano e independencia. Estamos ya para cumplir los 15 años de creación de nuestro asentamiento humano. Y por lo tanto, como hay versiones ajenas que saben decir que ya están pagando sus lotes, todos estamos pagando nuestros lotes, no queremos que nos den gratis, pero, peso a eso, debemos unirnos. Les llamo a la reflexión a cada uno de los moradores que ellos pongan de su parte. Los que están viviendo por la pista, por decir, la Yurimagos, la 29 de julio, que se dediquen a dar mantenimiento a las cunetas. No vamos a esperar solamente de las autoridades. Cada uno somos para dar mantenimiento a nuestra área que nos corresponde. Eso les pido de corazón yo a los moradores. No hay que esperar solamente del municipio, como dicen ellos, ¿no? No. Hay que poner uno como moradores, dar mantenimiento a nuestra área, para que los visitantes, pues, den un buen visto al asentamiento, que estamos unidos, ¿no? Bueno, presidenta, para este aniversario que se aproxima, a los 15 años, ya lo estás manifestando, se ha preparado una programación de actividades. ¿Qué es lo que se va a desarrollar, por favor? Este viernes va a ser el certamen, señoras Independencia, ¿no? Están cinco señoras, no son tantas señoras que digamos, ¿no? Pero tienen ese deseo de participar. El viernes ya se está cerca, va a ser el certamen y la elección de la señora Independencia. El sábado va a ser con el albazo. Desde muy temprano, en este caso, ¿no? Sí, desde temprano, cuatro de la mañana. Aparte de lo que vamos a tener es el albazo, en la noche va a ser el... Va a haber misa, vamos a tener la liturgia en la Capilla Santa Rosa. El sábado también va a haber este corte de cabello, que está encargado el Inavit. Entonces, les estamos invitando de corazón para que participen los moradores o los visitantes, pues no a disgustar, a gustar de nuestro aniversario. ¿Todas estas actividades se van a desarrollar aquí en la esplanada del asentamiento humano? Sí, todas las actividades se van a llevar a cabo aquí en el asentamiento humano. Incluso el domingo va a ser el desfile cívico aquí en el asentamiento humano. Y ya voy a entregar a las personas encargadas, por decir, al Jardín 173, a la directora, al Jardín 155, que es la Pucaloma. También he encurtado documento al colegio La Marcelina López, ¿no? Ellos sí van a participar también, nos van a apoyar con la banda y música, como todos los años lo estamos haciendo. Y el martes es la fecha central, el 25, que es martes, es la fecha central. No les decimos de la orquesta porque estamos buscando los medios cómo poder realizar. ¡Gracias!